¡Suscríbete al canal! 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 Vale, pero eso solo tendrías que hacer Piccolo al AC-16, digo 17, golpe crítico, ha tenido suerte, se sopilar. Vamos a ir viendo esa labra. Demonsflight, me va a hacer un macaco en shampo. Vamos a paralizarle si puedo. Si no me mata el macaco en shampo, ya va a ser que sí, me va a matar el macaco en shampo. Opo, me ha dejado Grogui. Trato de convertir en piedra, pero no ha funcionado. Demonsflight, espada demoníaca. Night burning. Pobre Dabra. Madre derrotada Dabra. Pilar va a ser mucho más fácil que el mismo rival de las narices. Va a ser más fácil Pilar que el rival. Vaya hombre. No es un hombre. Bueno... Solo queda uno. Y el último que va a ser Rey Piccolo, al que tenía antes. Vamos a luchar padre contra hijo. El padre va a ganar al hijo. Quiso que el hijo es mejor que el padre. Ya se va a curar. Pues yo también. ¿Eso crees? Guardia baja. Eso, eso. No se para que vas a hacerse el 6 si tienes toda la vida. Antena Beam. Venga Piccolo. Venga Piccolo. A ver si consigues acertar, por dios. Oh, que ataque. Me cago que eso ha puesto muy mal. Sigue bajándome la defensa. Pi 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 pi. Pela A. Es bastante más fácil que el dicho. Sorriba. Si me falla ahora. Venga hombre, tú pila. Ya, ya. Ya te estás haciendo mucho protagonismo. Que dejes de curarte. ¡Vamos! 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 Ah-ha-ha. Sí, sí... otra vez, otra vez. Y luego, regonge.- Perdiado. Vamos a hablar con el viejo para darnos la A neighboring. Lo ha mejorado... . Gracias por la Golden Capsulein, y ahora vámonos de aquí, vámonos de aquí a, no sé, a ver, a luchar contra el líder, ¿no? Bueno, contra el líder de Ciudad Azulanda ya no, porque ya le derrotamos. A ella, vamos a luchar contra el líder de Ciudad Azulanda, si podemos. No me acuerdo quién es. Ah, bueno, si la ciudad se llama Satan City, ya me acuerdo quién es. Bueno, Piccolo, a volar. El siguiente en ser derrotado será... Vamos a curarlo. No, 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 no. A ver, no es que no sé, no sé, no sé. Es que Puyo es muy malo. Y estos son bastante... Tienen nivel bastante bajo ya, amigos. Piccolo, aimao incluso. Ah, sigamos con C-16. Sigamos con C-16. Vamos a enfrentarnos al líder de Afinación que hay aquí. Vamos allá. ¿Cómo no? Si se llama Satan City, el líder será Satan. ¿Cómo no? Pues claro, tengo que enfrentarme a los pesados. Me voy a un Zell. Maseko. Me voy a un Zell. Veemos. Creo que no es eficaz o sí. No. No es eficaz, pero aún así es que tengo el Zell. Yacuan usó comer. Vámonos. Fallaste con la mirada del mago. Tiene que haber hecho eso desde el principio. ¡Suscríbete! comentar. A veces me apetece hacer algún capítulo sin comentar, incluso amigos. Uno fuera, venga, pisao. Vamos a luchar al granón. Venga, los satán directamente. A ver. Tengo satán drinks. Bueno, la me ha quitado mucho, pero por si acaso. Vamos a dejarla así. Bueno amigos, en este momento hay que verlo, sí o sí. Afectamiento contra satán. A ver, seguramente el satán me dio una paliza. Mira satán, el más hermoso satán del mundo. Unión super saiyan goten. Yo con mi guan definitivo. Sus goten super saiyan me envían un kamehameha. Por lo menos quita la animación de curar, porque eso lo sabemos de otro mundo. Bueno, super saiyan goten. Super saiyan trunks. Venga, Piccolo. Tiene cuatro. Vamos a hacer un late grané, porque a lo mejor no le quita mucho. Super saiyan trunks. No le quita mucho. Un gañón galuh... para ver unos pocos, vamos a volver a ver... Así se hace uno que ha fallido. Super saiyan trunks fallo con el ataque. New würdeボike las zonas doigt. Después de derrotar a Pilar, venga Dabra, damos la error, y cae en mi niña, venga, venga, aguanta Dabra un golpe, eso es, es Satán, tiene que hacer trampa, si no hace trampa Satán no gana, pero de poco le va a servir, vamos a azulear esto un poco, venga, hace un sucafo que iba a morir ya, su trampa, rocket punch, venga C-16, eso es, no, pero ya que van bien a C-18 voy a curar a Gohan, ya que estoy, Satán Drift, vamos a curar a Gohan, eh, ha fallado, al puño Kuwaiting, Karatechón, golpe crítico, es que la máquina sin hacer golpe crítico, no se que le gusta, amigo, no, 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 no ¿Puedo hacer un Majin Buu? ¿Puedo hacer un Majin Buu? ¡No será aún más al final! El Majin Buu... No será de Trello... ¡No será el Majin Buu! ¡No será el Majin Buu! ¡No se puede que haber un Majin Buu... ¡No se puede que no es Sakan! No eres el campeón del mundo. Ha sido derrotado por mí. Me han enviado la MT4. Que sería como algo que... Gracias. Dinamite. Ah, el coño Dinamita. O patada Dinamita de Satán. Es verdad. Bueno, pues Satán, has cobrado. Seguramente mi primo Hansino dirá... Se va a reír con este capítulo. Vamos a adelantar esto. Y ya por último, amigos. Ya en este episodio nos enfrentaremos al otro líder. Venga. Si no... Si no sería muy corto el episodio y no me apetece, ¿no? ¿Queréis ver un poquito más, no? A Sakura Plus. Y vamos a enfrentarnos al siguiente líder. Venga. Que no es oficial, pero bueno, ya que estamos... Si, 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 si. Hay que enfrentarse a... Nos envía atención. Vamos a acelerarlo un poquito, amigos. Un poquito. Que nos envía todo el Pai Pai. Lo siento, colega. Continuamos. Y bueno, ya sé que a lo mejor que ha sido mis tonterías, pero como a veces no tengo ni para jodería de qué decir, vamos a seguir con WAN. O sea, WAN ya en esta forma ya está muy checo. Lo tienen posibilidad ya. Otro que ha cascado. Si, si, si. Nos envía un Tenxian. Así que... No dura nada el Tenxian. Al nivel 38. Si... Lo que no. No. O sea, lo que no. No. Tengo된 en otro lugar. Nos envía un Tenxian. Eso es un Tenxian que no vale nada. Lo que realmente... Me pregunto si saldrá. Tenxian el Acrilin. Vamos a enviar a nuestro Cell Perfecto. Perfecto. Este es el... El Cell, que va a ser un Kamehameha. A Krilin. Aunque Krilin no tendría ninguna posibilidad yo. Vale. Fácil, fácil. Tenshin. Vamos a usar a mi personaje favorito. Después de Piccolo es mi personaje favorito, este Gohan. Vamos a hacerle un puño de dragón. Digo, un puño de energía. Es muy poderoso ese golpe. Muy poderoso. Y derrotamos al Karateka. Y ya por último al Jefi. Si, la salida es del Tokyo Karate. Si, si. Que derrotaremos, cogeremos al luchador que queramos. Y... Eh... A que me viene. Coño, mira. Es Popovich. Voy a vengar a Videl. Voy a vengar a Videl del daño que le hiciste. Desgraciado. Y no me ha durado ni un golpe. Pobres Popovich. Y el otro me... Kauchi. Es el delgado, seguro. Pues si. Los esbirros... Los primeros esbirros de... de Bobbidi. Es super eficaz, eh. Pues no me ha durado nada. No me ha durado nada, amigo. Nada de nada. A ver. A ver. Si no, en este caso sería Molly y Monchan. Nos van a elegir entre Yamu... O Spopovich. Pues yo creo que me voy a quedar con Spopovich. Porque... Yo creo que la serie tuvo un pelín más de protagonismo que Yamu. La verdad. Tuvo más protagonismo. Venga, Spopovich. No. Pues ya tenemos un luchador nuevo, amigos. Tenemos un luchador nuevo que lo voy a cambiar. Porque seguramente Spopovich me sea más útil incluso. Por lo menos. A ver. Vamos a curarlo. Y vamos a cambiar a... A Spopovich por... Mira que guapo Spopovich. Por C16. Vamos a cambiarlo. Sí. Vamos a cambiarlo por C16. Bueno, amigos. Bueno. Hasta aquí concluye el episodio de hoy. Hoy... Hoy ha sido un episodio un poco movidito. Nos hemos enfrentado a Pilar. A Satán. A Mister Satán. Y al... Maestro del Dojo Karate de aquí. Así que es suficiente por hoy este episodio. Espero que os haya gustado este episodio. Y aquí... Me despido. Haré cosas por mi cuenta. Como siempre entrenando. Contra más fuertes a mis luchadores. Mejor. Porque si no voy a pasar las más... Muy canutas. Sobre todo con el... Con el rival. Con el rival. Que ya me ha dado una paliza en dos ocasiones. Y aquí me despido. Así que sí. Chao. 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 Let's go. Chao. 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 ¡Gracias!